Bueno, una mañana rara, distinta, no esperábamos esto. ¿Qué decisión han tomado, Julio? Raúl, como por ahí los máximos experimentado el plantón. Y bueno, por ahí tomamos la decisión de hoy quedarnos en el actuario, no entrenar. Porque bueno, teníamos fecha de pago y bueno, no tenemos... Garantía de que bueno, eso ocurra. Vino el presidente, explicó una manera que ellos piensan pagarnos, pero bueno, es en un plazo y vuelvo a repetir. Hoy estamos en un momento del club que no hay garantía de nada, que eso pueda ocurrir. Así que por lo pronto nosotros vamos a esperar que bueno, algún llamado nos diga que esté la plata y bueno, podamos cobrar el mes que bueno, que necesitamos para arrancar este año. Uno pensó por ahí que la presencia del presidente podía extrabar algo, pero no... No, no, creo que estamos muy... Por mi parte un preocupado, ya del año pasado, un preocupado con deuda a nosotros de mucho tiempo. Y ahora de vuelta, por ahí pensamos que íbamos a arrancar bien, cobrando el día. Era lo normal para un plantel nuevo el primer día y no le encontramos solución a nada. Digamos, no tenemos una fecha prevista de pago. Pero vemos que la situación... Yo soy mucho de este club y veo la situación... Le veo la cara al presidente mucho y veo que es compleja y uno está preocupado. Es por eso que los chicos que vinieron están muy preocupados y entre todos tomamos la decisión. Somos un grupo fuerte, que el otro día demostramos mucha actitud dentro de la cancha y nos queremos ser fuertes. Y de esa manera creo que unidos vamos a tratar de encontrarle la vuelta de esto. Lo que sigue es mucha preocupación. ¿Qué le dijo el presidente cuando vino? ¿A la salida dijo que no lo considera a paro? No, no. El presidente no manifestó cómo piensan ellos pagarnos este mes. Es dentro de un tiempo, a un plazo. Vuelvo a repetir lo que dije al principio. Hoy no tenemos la garantía, honestamente.